Un hecho de sangre ocurrió durante la jornada de este jueves en horas de la noche en Trinidad. Un hombre asesinó a una mujer con 10 impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Revisamos la siguiente información. Yara Hurtado fue asesinada con 10 disparos, dos de ellos en la cabeza, la noche del jueves en Trinidad. El sospechoso de haber quitado la vida a la mujer está identificado y la policía está en su búsqueda, informó el fiscal del Distrito del Beni, Gerardo Valderas. El sospechoso, identificado como Diego Valderrama, cuenta con denuncias desde el año 2012-2017, una por robo de vehículos, otra por tentativa de homicidio, dos por robo y otra por violencia familiar en el 2019. Tras varios operativos, la policía capturó a un sujeto de quien se sospecha vendió el arma de fuego al supuesto asesino con el que quitó la vida a la joven. Esta persona va a ser imputada, dice el fiscal del Distrito, por el delito de tráfico de armas de fuego, puesto que él ha vendido el arma de fuego a la persona que cegó la vida a Yara. Esta persona va a ser imputada por el delito de tráfico de armas y asesinato en el grado de coautoría, informó el fiscal del Distrito. Mayores detalles de este caso fueron blindados por los jefes policiales en Trinidad. En respecto al caso, les puedo informar que en fecha 27 de julio del presente año, aproximadamente ahora 18 o 20, en la zona Villa Monasterio, personal de la FESC se atendió un caso cuya víctima era la señora Yevi Yara Hurtado del Carpe, conocida más como la Yara en el mundo criminal. La misma fue supuestamente privada por el señor Diego Jesús Valdezama Andrade, el cual en este momento se encuentra siendo lacerado o buscado por la policía boliviana. De acuerdo a testigos del hecho, él fue el autor material de este hecho. Los motivos serían posiblemente un ajuste de cuentas, lo cual vamos a verificar, se está verificando un ajuste de cuentas entre estas personas. Sin embargo, a partir de este hecho se presentó el plan Z, donde se produjo el actuado inmediato de la fuerza de la FESC, donde el personal del DASI llegó a detener al señor Diego Zavala Álvarez, el cual había sido el que le ha proporcionado el arma de fuego a Diego Jesús para que cometa este hecho delictivo. El cual ya se encuentra prendido y en este momento se encuentra en su audiencia de medidas cautelares para que sea la justicia la que termine la detención preventiva o lo que corresponde por derecho. En este momento la policía boliviana sigue moviéndose y sigue haciendo las actuaciones debidas para llegar a la detención del autor material de los hechos. Hablamos de las investigaciones del caso Fácil, se han cumplido los 90 días que fijó inicialmente la justicia para la detención preventiva de Ricardo Mertensi y otros tres ex ejecutivos por delitos financieros. Se ha presentado en las últimas horas un recurso de acción de libertad, tanto por el traslado del caso a La Paz y para que los acusados puedan quedar en libertad y defenderse bajo medidas sustitutivas. El expresidente del Banco Fácil, Ricardo Mertensi, planteó una acción de libertad mediante sus abogados en contra del juez cuarto anticorrupción de la ciudad de La Paz, toda vez que el expediente de las investigaciones del caso de Banco Fácil fue trasladado hasta la ciudad de La Paz. Hemos planteado una acción de libertad contra el juez cuarto anticorrupción de la ciudad de La Paz, toda vez que de una manera muy arbitraria, ilegal e indebida, sin respetar los principios que tiene toda administración de justicia, que está prevista en el artículo 220, como son precisamente el derecho a tener una competencia objetiva, a la imparcialidad y a la independencia judicial, este juez, teniendo jurisdicción en todo el territorio nacional, pero no tiene competencia en todo el territorio nacional como lo ha hecho, es que de esta manera arbitraria y sin darle derecho y oportunidad de asumir defensa, ni materialmente ni técnicamente al señor Mertensi, procede a ordenar una acumulación de procesos. Es decir, y acá la autoridad de Santa Cruz, eso es lo que nos sorprende, que no ponga y no indique precisamente de que ya hay un proceso que es anterior a la denuncia creada por esta autoridad, y eso es lo que realmente nos llama la atención. Es por eso que hemos acudido de manera directa a la vía constitucional y tenemos la esperanza, ¿por qué? Porque tenemos la razón, tenemos la verdad. Es decir, ninguna persona puede ser sometida a un proceso de manera indebida, ilegal. Toda persona tiene derecho a ese debido proceso. Lo único que estamos buscando es que se respete el juez natural, la defensa técnica, porque todo individuo tiene el derecho a tener un abogado de confianza y que no sea impuesto por una autoridad que además es un abogado de oficio, es decir, es un subordinado del mismo denunciante. Porque lo que buscamos es justamente que no se realice esa situación, porque existió la vulneración de derechos. No nos olvidemos que la norma suprema de la constitución, y a partir de la constitución, se enmarca toda la demás normativa. No es lo que diga una persona o una autoridad, sino que se debe respetar la constitución. Ese es el estado de derecho en que vivimos. El ministro de Justicia aseguró que ya expediente se encuentra en La Paz y el control jurisdiccional lo asumirá el juez que lleva el caso. Ha señalado de que los recursos que están interponiendo los abogados de Ricardo Mertens buscan que el caso quede en Santa Cruz porque podrían tener mayor influencia sobre las autoridades. Las operaciones irregulares se han dado en todo el país, han tenido que ver con créditos vinculados, con actividad financiera ilegal, con captación irregular de créditos. Es un caso que nosotros, lo decíamos y lo reitero, no se ha manejado de forma eficiente. La investigación del caso fácil no puede llevarse solamente porque una joven de menos de 20 años tenga una tarjeta de crédito. Ese es un tema importante, es un tema relevante, pero el caso que involucra a Mertens, a su directorio y a sus gerentes, es un caso mayor. Es un caso de una organización criminal, lo digo con todas las letras, organización criminal que utilizaba una estructura para robarle a sus ahorristas y al pueblo boliviano. Ustedes no ven en las calles de todo el país ahorristas pidiendo que les devuelvan su dinero. ¿Saben por qué es eso? Eso es porque se ha comprometido el ministro de Economía, el Estado boliviano, a devolverle el dinero a los ahorristas. No ven personas reclamando sus beneficios sociales, porque también a través del Ministerio de Trabajo, a través del interventor, se le ha pagado su salario a las personas que han trabajado en ese banco. Pero esto no va a quedar en la impunidad. Esa situación irregular que está comprometiendo recursos públicos tiene que ser investigada y tiene que ser investigada en el marco de esa organización criminal. No podemos tener dos casos sobre el mismo hecho y el caso principal está en La Paz, porque la ASFI tiene domicilio, porque el delito fue a nivel nacional, no se cometió solo en Santa Cruz y porque los elementos de prueba de esta grave situación irregular se encuentran en el Departamento de La Paz. El juez cuarto cautelar ha sido demandado por Mertens el día de hoy. A las 11 de la mañana la justicia tiene que actuar conforme a la Constitución y a la ley, pero hay un riesgo evidente de que una estructura, una organización criminal que cree que con la billetera en Santa Cruz puede comprar toda la justicia, haga su esfuerzo de comprarla a las 11 de la mañana el día de hoy. Yo le exhorto a los jueces que van a decidir en este caso que actúen solamente apegados a la Constitución. De esta manera llegamos a la finalización de la presente edición informativa de sus noticieros de TV. Recuerda que en cualquier momento estaremos retornando con lo último en información. Por su atención muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y los dejamos en compañía.